¿Tú querías irte para allá? No, ya yo iba a dar. Bueno ahí arriba, tú eres de ellos. ¿Te divas? Sí. Yo voy para formar y me dice, mira, ande que tú vas contra el charlatán. Me agarró, papá. Vaya, vaya, váñase. Y vámonos de aquí. Los gigantes, yo tenía que esperar. A febrero 15. Exacto, febrero 15. Mandaban, no, yo tengo que escuchar a los gigantes. de mi equipo. Lo que yo quiero explicar es que se están tildando como que Jesús es esto, que Jesús es malo. Jesús es, yo digo que a Jesús le tengo yo tanto respeto. Bueno, hoy tenemos, hoy tenemos una, una joya de entrevista. Alguien que ha hablado poco, que no se, no habla mucho, no he dado a conceder entrevistas. Es un tipo de bajo perfil. Él vive en una ciudad que a mí me gusta visitar, sobre todo para ir a la playa o para comer un buen pescado. Ellos son expertos en eso. Y que tiene muchos policías, policías acostados. En nada. Tranquilo, que ya vamos llegando. Vamos llegando. Bueno, ya llegamos. Dije que veníamos a Nahua, a la tierra de un pelotero que jugó con los gigantes del Cibado por mucho tiempo. Bueno, las bendiciones de Dios. Yo siempre agradezco al Todopoderoso porque las oportunidades no son obligatorias. Al contrario, es un privilegio que el Señor nos regala. Cada día es una oportunidad que tenemos nueva para agradecer y para aprovecharlo. Por eso hoy, ya ustedes pudieron ver en parte de la introducción, nosotros veníamos desde San Francisco de Macorís a Tanagua, la tierra donde es bendición de Dios y donde tú entras si tú puedes, donde tú entras si tú quieres y tú sales si tú puedes. Así es la cosa. Muchas personas, comunicadores, amigos, deportistas, dirigentes, empresarios, bueno, políticos de Nahua, deportistas, un fuerte abrazo a ustedes. Nosotros en el día de hoy estamos en su tierra conversando con uno de sus héroes y de las personas que tiene una historia que precisamente vamos a conocerla hoy. No habla tanto, no lo hemos visto en tantos trabajos de televisión, bajo perfil, pero se ha convertido en el receptor referente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Hueste Rivas. Hueste, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, gracias, gracias a ti, gracias por esa palabra y no, gracias, bienvenido, bienvenido a mi casa a la orden. Son dos, una misma persona dividida en dos etapas. La etapa que llegas a los gigantes del Cibao, donde estuviste por diez años, la etapa del jovencito que tenía sueños, que en ese trayecto te conviertes en un pelotero de grandes ligas, pero todavía te costaba jugar más en la pelota dominicana. entonces después de ahí recuerdo tu temporada de titular donde jugabas más que lo normal y bueno, esa breve historia vamos a conocer un poquito de Wester de esos primeros años, de esa etapa de Wester que dije dividido en dos, pero de la etapa de inicio, yo creo de donde tomaste experiencia, no vamos a decir la menos buena, pero donde comenzó todo. Yo digo que yo entré en 2013 en el draft donde empezó como la experiencia, yo creo que fue de 2014, el mismo 2014 yo tuve el año entero con el equipo, 2015 fue el primer campeonato, ¿verdad? Si no me equivoco. 14-15. 14-15, ese fue mi primer año, yo digo que ese fue mi primera experiencia y como donde uno bota los nervios porque ese año yo vivía como quien dice, uno siempre cuando, bueno, estaba viendo la cosa como fanático, como quien dice, porque, contra, uno está ahí cerca, ver los juegos por televisor y eso, como yo había trateado el año anterior, 2013, yo no me perdí un juego, entonces ya 2013 me invitaron un par de días, después tuve que venir para acá, para la casa y me tenía que entrar al complejo, entonces cuando vené, 2014, empiezo la temporada entera, cuando estoy en el bullpen, Ramón Ramírez siempre vivía, usted sabe que salía en su horario, siempre vivía aconsejando y hablándole, hablándole a uno, a todo el que estaba alrededor de él, siempre vivía y yo siempre lo vivía escuchando y yo digo que de ahí como que la enseñanza como que de invierno y como de mirar el juego de otra perspectiva cuando tú estás en el terreno, yo digo que vino gracias a él, cuando él llegaba que había que estar atendiendo, no obligado, pero por el respeto que uno le tenía a él y como la enseñanza y el ejemplo que él era, uno lo seguía. Ustedes estaban ahí, llegaba el hombre y había que poner atención. No, no, no que había que poner atención, tú hacías lo que tú lo que tú querías, pero es como quien dice como uno se enfocaba más, llegó el tipo un poquito de respeto, esto relajo, esta cosa, vamos, pan, enfocarnos, todo el mundo así. Eso inspiraba a Ramón. Eso inspiraba a Ramón cuando llegaba al bullpen. Son cosas que no sabíamos porque yo no puedo ir al bullpen y si tú no me lo dices que estás ahí yo no me lo entero de eso. No, no, sí, no, Ramón y si tú sabes, Ramón veniste, practicaba en la mañana y venía en la tarde otra vez, normal, como que si y pichaba en la noche y pichaba en la noche que en esa época cerró unos cuantos juegos que yo nada, decía, ¿cómo él lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces yo le hacía esa pregunta, ¿cómo usted lo hace? Y él me dice, el trabajo, usted viene a trabajar, esto es lo que usted sabe hacer, trate de hacer lo mejor que usted puede hacer, trabaje lo que más pueda, y yo digo que de ahí empezó todo como acogerle el sentido al béisbol y como que saber cuál era mi meta, cuál era mi dirección, hablar con él y conversar con él. Cuando cambia todo para ti, cuando tú sientes que tú ya debes jugar, ¿por qué hubo temporada que tú no jugabas y tú sentías que podías jugar? Sí, creo que un año, el año, ¿17? Creo que 17, sí, que Mercado era el, no, el 20, Mercado estuvo en el 20 como gerente, en el 20 como gerente, ese año fue la primera vez que me, que yo, como que chin a chin, aruñando, aruñando y me pude, jugué más, que me dijeron, mira, tú eres el manager, primera vez que me dicen en la liga, mira, tú eres el queche titular por estos últimos juegos que quedan, te ha ganado eso y nada, yo, fue un año malo, ese fue un año que nos quedamos, que nos quedamos, fue el año peor porque quedar sexto diríamos que es el peor, yo creo que el peor es quedar quinto porque el sexto al menos tiene un premio para la próxima temporada que es el draft, exacto, nosotros quedamos en el quinto lugar y tú fuiste el receptor que terminó la temporada, incluyendo ese partido que definía el sexto o el quinto contra las estrellas en San Francisco, exactamente, entonces cuando yo pasa eso, no, no, yo dije, bueno, el año siguiente ni al draft me metí ese año de Ron Robbins, no me metí al draft, traté de venir para acá, para la casa a trabajar, trabajé en mi físico que si tú te pones a fijar unos años atrás yo estaba mal. No, estaba fuertecito, estaba... Sí, gordo, 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 entonces, vine para acá trabajar en mi físico, hubieron gente y dije, no, mira, ¿a qué tú te vas a quedar? Métete, 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 pero contra, yo tenía como que primera vez jugando, está bien, yo quería jugar en el Ron Robbins, pero también tenía el otro peso que tenía que prepararme para irme para la temporada y yo había tenido buen año en Estados Unidos, en AA. No iba a tener tiempo para prepararte. No me iba a tener tiempo de prepararme más o menos a lo que yo quería, algo asimilado y ellos me mandaron un peso y todo, yo tenía que llegar con esa característica ya obligado, no puedo llegar ya como contra ley. Chacho joven todavía que no está, tú ves, nada seguro. Nada seguro, estoy buscando año por año, no, lo siento, no me voy a meter en el draft. Tuve una conversación con papi que papi quería que yo jugara, te van a coger, te van a coger, yo sé que me van a coger, pero pasa esto, esto y esto y tengo que prepararme para esto, esto y esto y él me dijo, ah bueno, te entiendo, dale, yo me fui y ahí fue que me preparé ese año y seguí así año a año, pero la gente de San Diego vi una diferencia en mí gracias a ese esfuerzo. A el trabajo que tú hiciste, llegó la oportunidad y compartiste posición con uno de los mejores receptores que ha tenido la historia de los gigantes porque hablar de Carlos Paulino es uno de ellos, un fajador, un tipo que llegó unos años antes que tú, once, y que siempre estuvo disponible para estar uniformado con buena presentación, pero llegó la oportunidad de comenzar a compartir la posición con Carlos, de ganarte esas cosas y creo que es el dirigente Pipi Urrueta el que te ofrece esa oportunidad y que finalmente te conviertes en el titular del equipo que dirige el colombiano Urrueta. Sí, 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 Pipi me recuerdo que nos hizo un meeting a nosotros tres, a mí, a Willing y a Paulino. Tuvimos un meeting en la oficina y nos dijo, miren, ¿eso fue en el 21 o en el 22? Creo que el 21, sí, creo que el 21, sí. Miren, aquí está, son ustedes tres, ustedes decidirán, tienen, vamos a comenzar jugando así, 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 pero ya después, el que jugó mejor, el que esté mejor, te sabe cómo es, así, 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 y así comenzó. Uno, 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 ajá, jugábamos uno, uno, uno y así, y ahí eran dos veces, dos días, dos días libres de la semana, creo, pero como tú me dices de Paulino, tú sabes que Paulino ahí es un marca gigante. ¿Qué tú aprendiste de él? No, no, Paulino, Paulino tú, yo he estado con Paulino, los 10 años que he estado, Paulino ha estado ahí, tú sabes, que es una, ¿cómo te digo? Como que un, uno va aprendiendo como que, mira, qué le tiraste, qué esto, a veces hasta de los mismos errores. Un mentor para ti. ¿Qué errores? ¿Qué hiciste? Mira qué palo le dieron a Paulino, qué fue lo que tiraste, un decir, y así tú dices, contra, y él te podía decir, contra, no le tire eso, que no le podamos tirar esto, y cosas así, pero Paulino, pues, es catalogado como uno de los que he hecho receptores, bueno, defensivamente hablando, en esta liga, y, o sea, yo miraba cómo, especialmente en entrenamiento, la preparación, cómo él tenía más experiencia que yo, que él hacía, que esto, y cosas así, cuando yo estuve temprano en mi carrera, que yo no sabía lo que era, como quien dice, por qué razón yo llame este picheo, qué, qué significado, qué significado tiene esto, este picheo, y así. Se convirtió River en el titular, y ya jugaba 30 partidos, 30, 35 juegos, fue mucho para un receptor, en la liga dominicana, y cualquier parte del mundo, en una temporada de 50, y además, de esa parte defensiva, hay algo que, mucha gente no, no se daba cuenta de ti, tu bate estaba ahí, era un tipo que siempre tenía esa característica, sin embargo, la manera que llamabas los lanzadores, que llamabas el juego, partidos de una carrera, partidos que no te anotaban, esas cosas, normalmente el fanático no las ve, porque ve la parte ofensiva, o cuando tú sacas un corredor en segunda, pero, el hecho de que no te corra, ya es mejor que sacarlo, el hecho, de que tú pudiste trabajar un partido, que no te anotaron carreras, o que te anotaron una carrera, y que el equipo ganó 3 a 1, 2 a 0, es mejor que todas esas cosas, y eso, siempre recuerdo, que yo lo conversaba con el dirigente, o el coach de picheo, del equipo, en partidos que tú lo hacías frecuentemente, vamos a decir que al principio, era una coincidencia, pero ya no puede ser una coincidencia, porque a cada rato ocurría, entonces, tomando en cuenta esas cosas arriba, cómo es la preparación, para lograr eso, yo digo que eso es lo más importante, con piches que tú no estás acostumbrado, porque un día es uno, un día es otro, exacto, lo más importante, mientras más comunicación, yo digo, que hay que tener con los piches, con tu staff de picheo, que tú tengas, yo digo que tú ganas más, ¿por qué? ¿qué hace un staff de picheo? La comunicación, porque tú vienes, aunque tú no estés hablando, tú vienes y hablaste de chelcha, hablaste de chelcha, pero tú le puedes preguntar, ¿cómo tú crees que tú puedes trabajar a este muchacho? ¿Al coach de picheo? No, al mismo, al de bullpen, al mismo picheo, así, 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 si no lo conozco, me siento, mira, con esto, ¿qué te gusta tirar? ¿cuál es tu segundo mejor picheo? ¿qué es esto? Pero tú tienes la decisión, yo nada más soy un guía tuyo, tú le dices que tire, y si él no quiere, cambiamos, depende, posible yo se la puedo, si te lo pide de la cueva, si me lo pide de la cueva, le hago una seña, que lo piden de la cueva, suelta eso, para que él sepa, que le hagas una seña, entonces, pero como quieras, no soy yo, el hombre, como quiera, el picheo tiene su decisión, el picheo la tira si él quiere, yo siempre le he dicho a un piche, está bien que yo sea queche, yo sé que, que está bien, yo estaba llamando buen juego, esto y lo otro, pero si tú tiras un picheo sin convicción, aunque no sea nasty, va a ser mejor que uno nasty, que tú no tengas convicción, tú tienes que tirarlo con convicción, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú sientas, teniendo un plan, exactamente, teniendo un plan, hacia dónde va, cómo yo lo quiero terminar, tú has tenido problemas con eso, con gente que, tú quieres una cosa, quieres otra cosa, y al final, me paro, oye, no soy yo, mira, no está cayendo ese, ese problema va a haber, tú has tenido, con quién tú has tenido, obviamente no es un tema de problema, no, problema, discusión en la lomita, eso es, todos los piches, hay un momento en el juego, un clip, que pasa en un juego, que tú le das un picheo, no, no, y a veces el picheo que tú estás dando, no es el que está, está el que tiene el piche, yo digo que, tú te catalogas mejor que, yo mi perspectiva, la veo en mi punto de vista, cuando tú admites, que tú sabes que, el picheo que tú estabas pidiendo, no iba, ¿y tú lo has dicho? yo lo he dicho, ah no, yo estaba mal, tú estabas bien, ganate, ya, te lo digo, cuando tú olvidas ese orgullo, yo digo que las cosas, a veces pueden salir mejor, o, un picheo, pero fue malo, tú sabes que, tú sientes que fue malo el picheo, yo, personalmente, yo voy y le digo, sacamos a, pero, eso no estuvo bueno. ¿Qué tú recuerdas de los gigantes de arriba, que recientemente apenas tienes una temporada afuera, pero, tus años allá, 10 años es mucho tiempo, no importa que jugabas todos los días o no, muchos amigos, mucha gente, muchas cosas, ¿qué recuerdas tú, hoy, o sea, hablando de un año después, ¿cuáles son las cosas que todavía tú recuerdas de allá? No, la, lo mismo que todo el mundo dice, la, 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 comunicación, y como tú dijiste, son 10 años, y yo ahí crecí, yo crecí como pelotero, crecí como persona, y son 10 años que yo estoy, donde yo llegué nuevecito, ni gateando bien, a tú empezar a gatear, a caminar, y después correr, que tú sabes que tu vivencia, van a ser, van a ser, chocantes, cuando tú no, tú te criaste en los gigantes, exactamente, porque yo llegué nuevecito, después, tú sabes ir progresando, ¿cuáles son tus amigos de los gigantes? Amigos, amigos, porque conocidos tú tienes mucho, pero amigos, no, nosotros tenemos, tipos que vienen aquí, que tú vas allá, que ustedes se llaman, que, Tassierra, Moisés, Capitán, Moisés, Tolete, Leury, Leury García, Gutiérrez, te vi hablando mucho con Leury en la serie, te lo tuve que quitar dos veces, porque, estábamos en peligro, no, es que Leury, Leury fue, cuando yo llegué a los gigantes, no sé si tú recuerdas, yo me sentaba al lado de Leury, Leury me acogió a mí como los gigantes, ven que tú eres, a quien, ven, cualquier, dígame a mí, siendo joven también Leury, pero ya era, ya tenía un rango, que el año siguiente le hicieron Capitán, sí, ya bateaba, no, ese chiquito bateaba, ya bateaba, no que bateaba, porque batea, entonces, Hans, Hans, Hans tuyo, mío, el personal, aunque bocee todo lo que bocee, pero que ese Hans, y él te bocea, y que él te bocea, yo no lo escucho, porque yo estoy en otro lado, yo te voy a contar una anécdota de Hans, está el oso, Ozuna, es tuyo, sí, de óleo, el toro, mío, llegamos casi, juntos, ese para arriba y para abajo, quién más, y qué raro, pues siendo cachos los dos, y buscando un chance los dos, incluso, mira, oye esta, oye esta, de óleo está, en, en Houston, yo estoy en San Diego, y ellos me están enseñando una cosa de framing, y todo eso en San Diego, pero que yo no logro entender, no lo logro coger, no logro, como que no le llego, como me lo están explicando, no te entra, no me entra por ningún lado, cada rato, que difícil me la pusiste, así mismo, y yo, pan, cada rato ese dedo, doliéndome, pan, pan, yo, yo voy a dejar de hacer esto, a mí me traían porque tengo buena mano, esto, esto y otro, llamo buen juego, suelta eso y trata de concentrarte, en lo que tú haces bien, en lo que yo hago bien, suelto eso, vengo aquí a entrenamiento, y pasan días, pasan días, y un día le digo yo a De Olio, De Olio, ¿cómo usted, qué ustedes practicaban? así, 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 porque Hilton, tú sabes que siempre tiene una tecnología, y me explica él, duramos, fuimos para el K, duramos como 10 minutos, yo le explico, lo mismo, pero de otra forma, y yo cogí eso en 10 minutos, cogí eso, con De Olio, con De Olio, atención al toro, bueno, puede ser buen coach, no te sorprenda, no es por nada De Olio, pero es solamente, conversando aquí entre, en Terribillo, el toro, después de ahí, cogí eso como en 10 minutos, y me tocó, yo entraba siempre tarde en el juego, yo no jugaba, yo no cogía mucho turno, pero mucha aparición yo tengo, porque yo entraba a hacer el juego, yo entré, yo duré un año, que yo, cuando Edwin estaba aquí, Edwin Rodríguez, el Boricua, Edwin me decía, si tú quieres tú sales con Ramón, ahorita, sí, porque tú venías, Carlos, o el catcher, salía por un emergente, y después entrabas tú, el octavo, el séptimo, el noveno, el último tercio, te tocaba un turno, como quiera, a veces sí, a veces no, pero a veces uno no entra, a veces, uno lo que entra es, que si el juego está ganando, uno lo que quiere, vamos a acabar el mini rápido, y vámonos, aunque no toque turno, pero, ya estamos en juego, ¿cuál es tu anécdota con Hansen? Hansen, la serie final, tú sabes que yo voté el primer juego, el último, con el tiro a tercera, sí, estábamos hablando de la serie final, del 22, 21-22, contra las estrellas, un primer partido, donde, el partido estaba empatado, en el noveno episodio, y tú tiraste a tercera, no, yo tiré el left field, porque yo, no, pero, un poquito alto, un poquito, yo lo recuerdo, porque estaba sentado ahí, encima de, de dog out, y sé que tu, tu reacción, que por primera vez, aprovecho, por primera vez, y eso puede manifestarse, claramente, en el tipo de reacción tuya, en lo que tú eres, en lo que sentiste, porque sabías, que la cosa se había perdido ahí, y tú saliste, que hasta discutías, con los fanáticos, tú no eres así, porque yo discutí, nunca yo te había visto así, yo discutí con un fanático, porque, yo vengo, yo escuché lo que él te dijo, yo vengo, entonces, me mencionó, sí, no, no, yo estaba cerca, entonces, cuando, tú querías irte para allá, no, yo iba a dar, cuando yo voy subiendo la escalera, ya tú puedes saber, si es, como tan, el equipo estaba, que yo voy subiendo la escalera, y cuando yo subo la escalera, lo primero que me dice, la escalera para llegar, al túnel, para subir al club, yo vengo así, que, bueno ahí arriba, tú eres de ellos, te dijo así, yo nada más lo mire, Ozuna está al lado mío, Lembo también, ay Dios mío, Chino, oye eso, lo que me reí, y ahora te hago así, no, que yo voy para afuera, yo voy para afuera, me dice Ozuna, mira, bande que tú vas contra el charlatán, me agarró, papá, vaya, vaya, y váñense, y vaya, y vámonos de aquí, no ha pasado nada, y esa fue, ah, los otros buenos amigos, y después fueron cuatro juegos consecutivos, los otros buenos amigos, son, está, Melvin Mercedes, Melvin, que es una pieza clara, Melvin, está, ahí está, Gori era uno, Gori no está allá, pero ese es de los míos, el poco, bueno, que Diego fue solamente un año allá, y se convirtió en una sensación, porque jugaba poco, pero se integró, tenía un, una identidad, con el equipo increíble, él viajaba, sí, a veces se tiene en el rote, y todo eso, Gori, viajaba con nosotros, nada más para darnos goles, el Pocotó dijiste, Pocotó, qué clase de compañero, Pocotó, mira muchachos, ese es un alma de Dios, aunque discutimos, quiero estar discutiendo a cada rato, aunque, a mí no me gusta hablarle, yo respeto mucho, su forma, no, no, cuando, estamos en el cajón de bateo, yo soy de los que respetan mucho, y a él le gusta discutir, él llega y llega discutiendo, él solo, ya lo sabe, nosotros, Ureña, Richard, que habla poco Richard, mío, nosotros tenemos, yo tengo buena comunicación con ese grupo, ese grupo, nosotros tenemos un grupo, y nosotros, todavía yo tengo un grupo de los gigantes, no, de los gigantes no, y que es lo que tú quieres, Río, de los amigos, ah, ok, amigos, ah, no, 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 la cabra, Siri, otro de los buenos, pero tú sabes cómo es Siri, Siri es, en su lado, siempre, eléctrico, sí, eléctrico, está en su lado, tranquilo, y si tú ve a Siri, tú lo ves sentado, adentro del crujado, tú no sabes si está ahí o no está ahí, totalmente diferente, diferente a lo que le da afuera, pero hay muchos peloteros que son así, aquí hay uno que es de aquí, que jugó ayer en los gigantes, el mismo Gatico Martínez, era así, tranquilo adentro y afuera eléctrico, Gatico Martínez, tú lo ves, y ese, porque afuera yo sé, ese fue uno de los que cuando, el Gatico va a jugar, yo voy imitando al Gatico, y haciendo todo, el Gatico es un símbolo para ustedes, en una época complicada, en un equipo grande, como Águila, pues así le gusta a ellos que le digan, y lo es, por sus campeonatos, pero un equipo que posiblemente, él no tenía el estatus de Miguel Tejada, ese grupo, y él estaba ahí, y metía mano, y si faltaba fulanito, vengo yo, y se quedó un palo, vengo yo, y él era el tipo, él era el subestimado del grupo, y se convirtió luego en parte de ese grupo, Riva, y si tú tienes tanta, bueno, salir de los gigantes para ti, salir del equipo, ¿cómo se está eso para un joven que se formó, que se crió, que tiene sentimiento por la franquicia, y que ha logrado que también su ciudad como Nagua, se identifique, porque hay muchos fanáticos de los gigantes, porque tú has sido parte de esa historia, ¿cómo se da el tema de salir de los gigantes? ¿Por qué sale de los gigantes? No, no, claro, es un negocio, es un negocio, es lo primero, pero la pregunta no va orientada en que, en que sea algo malo, horrible, es una pregunta para conocer, parte de ese proceso, porque hay cosas que sí se pueden conocer, exacto, no, no, es como tú dices, la agencia libre llegó, Ariel Monte trajo, puso eso encima de la mesa, y yo digo que eso fue, una de las mejores cosas que, han pasado, aquí en Lidón, y eso hay que agradecérselo, a Ariel Monte, y su staff, pero, no, como cuando llegó eso, yo, ¿cómo te digo? Hubo reunión, en mi casa, aquí se hubo una reunión, mami, la esposa mía, está pasando esto y esto, la agencia libre va a llegar, antes de, la agencia libre va a llegar, ustedes se subieron a un avión, para ir a México, con una gorra, no, a México no, a Venezuela, a Venezuela, México fue en el 21, para ir a Venezuela, con una gorra, de la agencia libre, porque ya cuando ustedes regresaran, ya, se armó el corredero, exacto, entonces, yo, ¿y ahí es que será tu reunión, antes de irte a Venezuela? antes de irme, cuando se acabó la temporada, antes de ir, porque estoy preparando, ¿y qué te lo hiciste a tu familia? ¿qué iba a pasar? ¿sabe quién es otro, que se me estaba quedando, que fue el que me advirtió, que iba a pasar eso, el gordo Juan, Juan Francisco, mío, te dijo, oye, tranquilo, tranquilo, va a pasar esto y esto, él me advirtió, va a pasar esto y esto y esto, yo le pregunté, obviamente, yo quería saber, yo quería empapar, ¿qué es lo que va a venir? ¿me van a ofrecer para acá? ¿qué es lo que va a pasar? ¿cómo es la regla? ¿cómo es la regla? todo eso, para empaparme, lo que me dio como, como, como un profesor, como, mira, la cosa es así, 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 ahí tú decides, y así fueron, y no, él me dijo, no, mira, la cosa es así, tu valor es así, así, él me explicó todo, los pros, los contras y todo, y ya ahí yo, ya tenía ahí, jalé a mi esposa, a mami, le dije, mira, la cosa es así, va a ser así, está pasando esto, y nada, yo le, ¿pero te llamaron los gigantes? Los gigantes, eh, yo tenía que esperar, a febrero 15, exacto, febrero 15, o yo me podía, ya estaba, ya estaba en conversación, obviamente, con los peloteros de tu organización se puede, el año entero, exacto, yo estaba en conversación y todo, si no, llegué, eh, cuando llegué, para, de, de Venezuela, con el título en la mano, con, exacto, con el título en la mano, y cuando llego, eh, nos sentamos, reunión, ahí como que nos llegamos, nos quedamos de acuerdo, te sentaste con los gigantes, sí, muy bien, porque yo, hasta que yo no, yo quería escuchar la oferta de mi equipo, se acercaron gente, sí, pero tú, se acercaron gente, pero tú, seguías con tu gigante, no, yo, tengo que escuchar, no me, mandaban, no, yo tengo que escuchar, a los gigantes, la oferta de mi equipo, yo, y eso era el día pasado, cuando llegamos de ayer, otra reunión, dos reuniones, y, yo puse un establecimiento, y, qué sé yo, como que no llegamos a una negociación, tú pones un número, miren esto, esto lo que hay por allí, mira, no, ya después, ya, cuando ya se podía, que si se podía, qué sé yo, no sé, desde el principio después de arriba, en esta liga, no se está respetando la fecha, todo el mundo le entra desde antes, le entra a todo el mundo, no, no, porque, sabe, a mí no me gusta hablar, todos están buscando la vuelta, pero, como, como te digo, no se llegó a una negociación, y punto, dejé la cosa clara, y le dije, bueno, vamos a ver, yo voy a escuchar oferta ahora, y ya, y después, pero se dio sanamente, se dio, sanamente, respetuosamente, exactamente, exactamente, no fue que yo estoy guillado, porque hay un tema, hay un tema con la agencia libre, que es lo mismo que pasa con un producto, en este caso, Rivas es el producto, el pelotero del producto, para mí, el producto, tiene una necesidad, mayor que para ti, y por lo tanto, el valor que yo le puedo poner a ese producto, es mayor, y entonces, si, originalmente, como, como negocio, como empresa, porque la palabra negocio, que siempre se menciona, el bebé o le es un negocio, pero tiene que ser un negocio para los dos, o al menos, una gran necesidad, y que pasa, que en ese momento, según lo que me estás contando, la, la oferta que tú tenías, de otros, de otros equipos, era mayor, significativamente, que la que te estaban ofreciendo, en nuestro equipo, ¿no? Y por eso, al final, tomaste esa decisión, pero hubo otras cosas, que no fuese nada más la parte económica, no, no creo, no creo, todo quedó bien, todo quedó bien, está todo bien, incluso, yo hablo, yo no tengo problema ya, y podría volver, cualquier cosa, la agencia Libra está ahí, y la otra cosa, que también, Jesús, Mejía, Jesús Mejía, ya yo, por un ejemplo, ya Jesús, ya lo conozco, hay mucha gente, que lo, como que lo tildó, que él hizo esto, que él fue, él no fue, él no tuvo nada que ver, con nada de eso, incluso, yo no hablé con Jesús, hasta que yo, ya después, tomaste tu decisión final, hasta que yo tomé mi decisión final, yo no hablaba, yo no hablaba con Jesús, ni nada, entonces, yo decía contra, y como, y ya después, que yo he visto, tú sabes, que le han dado, pero lo que pasa es que la regla prohíbe, que los miembros de operaciones, y presidentes de los equipos, conversen con los peloteros, en una fecha, pero cualquier otro amigo del gerente, puede hacerlo, y eso no es un, exacto, o no puede tampoco, lo que pasa es que uno entiende, que si no está en la regla, no es ilegal, pero el tema de la agencia libre, yo creo que van a tener, ya dijiste que te gusta la agencia libre, me encanta, te gusta al pelotero, pero mirándolo desde la perspectiva, de los dos lados, que te parece la agencia libre, necesita alguna modificación, yo siento que, que para que sea exitosa, en el tiempo, los equipos tienen que tener, alguna compensación, de lo contrario, eso no lo va a aguantar nadie, yo no sé, yo no sé, yo no te sabría decir, pero tú eres parte de la primera, y aprovechas esa, para darte un valor, y posicionarte, porque además estamos hablando, del catcher, que se ha, que ha logrado tener, la mejor temporada, de manera consecutiva, de los que juegan el idón, tú eres el mejor valorado, y no hablo de la parte económica, hablo de que cualquier dirigente, quisiera tener, cuando piensa en un catcher, a hueste arriba, eso cambió, porque eso no era así antes, eso lograste cambiarlo, con mucho trabajo, y hoy estás teniendo, los frutos de esa, de ese trabajo, que comenzaste sembrando, pero eso te digo, que te parece, la Agencia Libre, en el sentido general, yo digo que, que, él, eso, lo mismo que tú, que tú estás diciendo, de la comunicación, pero, que a veces, nada más dicen, como que, hay que eliminar el tiempo, y punto, y vamos arriba, llegamos de la serie, del Caribe, cinco días, que este mundo, firme donde quiera, digo yo, porque como quiera pasa, o si no, porque que el equipo, tiene el año entero, como quien dice, para hablar contigo, y tú dices, que hablaste dos, tres veces, no, que habíamos, es que yo no puedo decir, que yo lo que, lo que yo entiendo, que puedo decir es, como te digo, que si, que todo el mundo, está rompiendo las reglas, como tú dijiste, todos están haciendo cosas, que no se debe hacer, pero no la están rompiendo, no, no rompiendo las reglas, cosas que no se debe hacer, ¿sabes por qué? Porque las reglas indican, una persona específica, que no puede hablar contigo, y tú estás diciendo, que tú no eres de congerente, o sea, pero si te mandan al chino, puede hacerlo, pero se sabe, que tampoco es correcto, aunque no viola la regla, no, yo no hablé, o sea, yo no hablé con nadie, porque a veces, ¿y cómo tú tomas la decisión, de firmar con los toros, por ejemplo, no habían otros equipos? Sí, estaban los equipos, pero, ¿y cómo tú te enterabas, de las ofertas? Tienen que decírtelas, mira, esto es lo que hay, fulano te mandó a decir esto, porque eso pasa, y la liga lo sabe, yo escuché una entrevista, con Don Vitellio, hace tres días, diciendo, que todos lo están haciendo, y que él no tiene manera, de corregir eso, pero que está claro, de que es algo a corregir, para el futuro. Exacto, cuando yo tuve ofertas, de todos los equipos, de todos, toditos, hasta las estrellas, de todos los equipos, y tomaste la decisión, por los toros, ¿por qué? Jesús lo dijo, en una ocasión, y de todo, en una entrevista. No lo he visto. Sí, él lo dijo, él lo dijo en una emisora, creo que fue. No, no, tomé la decisión, ya conozco a Jesús. Porque conocías a Jesús, dijiste. Ese es un punto, pero, a veces la gente se, lo que yo quiero explicar, es que se están tildando, como que Jesús es esto, que Jesús es malo, Jesús es, yo digo que, a Jesús le tengo yo, tanto respeto, y aprecio, no por el contrato, que él me dio, no tanto eso, sino como la clase de persona, que es él. Como usted ha tratado. A mí, tanto en gigante, como allá. Exacto, a mí, a los compañeros, y yo le tengo un aprecio, a ese hombre, que eso es, inolvidable. Pero, ¿por qué tomaste la decisión, aparte de Jesús? Viste que el equipo, tenía un proyecto, viste que podía funcionar, que tú ibas a jugar. Ustedes piensan en jugar también. Ese fue uno de los puntos. Yo voy a jugar. Yo voy a jugar. Y entonces, yo ahí yo tomé la decisión, dije, bueno, si voy a jugar, está bien que está medio lejos, pero, yo me voy a Estados Unidos. Qué más lejos. No, y yo, incluso, en el grupo de los pana, esa decisión, se habló antes de yo firmar. Oh, tú dijiste eso en el grupo. Oye. con los amigos. Con los amigos que tú tienes en el grupo. Está pasando esto. Sí. ¿Qué ustedes creen, señores? Ah, bueno, yo no sabía eso tampoco. Que tú tenías un grupo de amigos, y que tú preguntaste. Yo pregunté. No, está pasando esto, y ellos, ¿sabes? Y pusiste el número ahí, en ese grupo. Ellos sabían todo. Todo, ellos sabían todo el cómico. Y es verdad, arriba, que ese número, como están diciendo. No, no, tú lo has escuchado. El mismo número que yo he escuchado, tú lo has escuchado. No, pero. Es así mismo. Un chinchín menos, pero hay mimitos. Menos, 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 que la gente a veces. Pero yo no sé cómo eso salía tan rápido. Todo en la liga, todo en la liga. yo no, lo que no me explico, cómo eso salió, si no salió de mí. Una persona tuya, no una persona del gerente, porque el contrato lo ven dos personas, el gerente y tú. Entonces, ¿cómo es? Tú le dijiste a alguien, y alguien se emocionó. El hombre va a ganar esto este año. Para que ustedes vean que lo que, entonces esa persona, porque te quiere, se le zafó. Y se armó el corredero. Yo escribí de todo, a quien publicó, le dije, no, que tú no puedes poner eso. Porque yo lo que me pongo, un problema. Lo prestamito y la vaina, no me sale a llegar de una vez. Un problema. Y cuando, y lo duro es que cuando me veían por aquí, yo estaba aquí, yo estaba aquí, que estoy preparándome, preparándome para Venezuela. Y tú eso, ¿cuál? ¿Y ahora mismo? Y la gente, yo no. ¿Y eso es anual o mensual? ¿Cómo es la vuelta? Y yo no, eso es mentira, eso es falso. ¿Qué? No, y eso me armó una perseguidora. Riva, la Agencia Libre sigue, va a continuar, ya es algo que como tú señalas, debemos decir. A mí me encanta la Agencia Libre, a mí. La Agencia Libre es uno de los frutos más importantes del béisbol en el mundo, donde le permite muchas cosas al pelotero. Sigo insistiendo que necesita algunas modificaciones para que los propietarios de equipo también tengan algunas compensaciones que le permitan continuar, que sea para los dos lados. Y por supuesto que el pelotero gane dinero. Yo estoy de acuerdo a lo que el pelotero gane dinero de acuerdo a lo que vale, eso no hay problema. Pero tú saliste bien de los gigantes, todavía mantienes una relación con muchos de ellos, se te nota cuando hablas. Y la posibilidad de regresar está ahí porque tú tienes un contrato de dos años, ya va uno. si esa oferta llega mejora, ¿tú lo pensarías? No, pues tú sabes que uno se siente en el diálogo de la conversación. Tú eres un pelotero. Un pelotero y un negocio. Y así como te fuiste, pues ahora mismo tú sabes que... Tú estás pensando en tu toro, te queda un año, eso no hay duda, tú eres un toro hasta que termine la temporada. Exactamente. Y decirte esto, que me acogieron en Las Romanas como... O sea, que yo no pensé que me iban a acoger como con ese cariño y ese aprecio. La gente de Las Romanas... Son tremendos. Sí. Además de que tú metiste mano, tú fuiste uno de los grandes pagados de la Agencia Libre por tu trabajo que resolvió porque hubo un grupo que no pudo hacerlo. Y fíjate que, por ejemplo, a ti te acogieron de esa manera, pero no fue lo mismo con otro de tus compañeros que no pudieron terminar con buenos números. ¿Qué le pasó a los toros? Yo quiero escuchar lo de ti. Que tú estuviste ahí, que tú fuiste el catcher de esa organización. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te digo? Matrille, es lo mismo que tú te preguntas ¿qué le pasó a San Diego? Guárdame eso ahí porque también a mí me gusta esa parte. No hemos hablado de grandes ligas como este Riva. No hemos hablado de otras cosas que tengo aquí. de series del Caribe. No hemos hablado de algunas cosas. Guárdala. Vamos a subir y cuando regresemos yo quiero escuchar la versión tuya de la máscara, del catcher de los toros del este que estructuró un equipo que hizo una inversión posiblemente la más cuantiosa de la historia del béisbol dominicano para ser eliminado en un sexto lugar. Bueno, al final esa fue la posición que le tocó. Bueno, la idea de qué le pasó al toro del este yo sé que lo ha explicado el gerente, que lo ha explicado el presidente, que lo ha explicado el aguatero, que ha hablado los peloteros pero no ha hablado el catcher. El catcher titular de 39 juegos de una temporada que terminó con 49 porque no fue necesario jugar el 50. Tu temporada más de más partidos no sé cómo lo hiciste jugar tantos partidos de una posición tan difícil pero ¿qué le pasó a tu equipo? A veces uno no se explica a veces yo digo que esto de ver el gol cuando es como vibra tú llegas al estadio y tú sabes que es lo que a veces a veces hay días que yo a veces siento si ganamos y hay hay palmas que saben que van a verte entrevista de los veteranos que saben que yo he hablado ya de esto con ellos que antes de ya contra la vez vamos a ganar el feeling que se siente en el clujado todo eso tú te das cuenta tú y qué sé yo como que nunca nos llegó como que como que esa vibra del feeling de adentro no que estábamos discutiendo nunca ahí nunca se hubo discusión mentira era buen ambiente buen ambiente que a veces nosotros ni nosotros mismos no explicábamos a veces que era lo que pasaba pero son cosas que pasan un año malo una mala temporada sé que debimos de más que eso es como que una cala que le debemos mucho a romana que este año si Dios lo permite tenemos que llegar con mejor pie y todo y nada ya tú estás viendo los movimientos que está haciendo Jesús y Jesús tú sabes que Jesús es un un guerrero y él no él va para encima y nosotros tenemos que apoyarlo tú hablas de movimiento el cambio de más que de hecho en el aeropuerto regresando de Miami yo se lo digo a Raúl y Raúl te lo pregunto a ti ustedes dicen no pero cómo así ya Maiko Navarro sí en serio y finalmente el cambio a los leones le he escogido Sandro Fabián qué te pareció bueno no qué te parece el cambio ya Maiko Navarro para ti un mentor ya Maiko Navarro él no habla él no es que está no pero cuando él te tiene que decir la cosa y cuando tienen que quillarse en pleno terreno por cualquier cosa te lo hace saber y como bateador a esa a su edad todavía qué te parece mira muchachos eso es yo vivía diciéndole incluso yo allá este año dime cómo es todos los días dime cómo es cómo es que tú lo haces y siempre llego y es la rutina de él que él la hace yo voy a mirar la rutina de él porque es inexplicable una gente que pueda batear como él batea si está saludable porque ese otro a veces con otra que ya Maiko tú no sabes si está saludable si está bien si no está bien con qué está lidiando en el cuerpo un dolorcito o algo no sé tú que estuviste ahí con Jermín y es verdad que Jermín como dicen Dios mío porque yo yo no sé yo no he tenido la oportunidad de tratar a ese joven más que verlo trabajando en su en su partido lo vi jugando primera lo vi motivado al principio pero después al final no siguió no pudo producir como se esperaba pero lo que te pregunto es lo otro lo que hablan de Jermín Mercedes el que no es team mate que realmente yo de verdad he querido preguntarle a alguien que me pueda responder como tú oye fue la primera oportunidad no tuve déjame ver 17 creo que fue que fuimos a a Culiacán sí cuando tú fuiste tu primera serie mi primera serie el Caribe exacto Culiacán ahí fue la primera vez que tuvimos y qué tal el muchacho bien yo digo yo lo que no me explico porque que él es crujado él está en su lado solo tranquilo chévere jugando domino juega domino en su esquina yo yo no sé que aquí a veces hay mucha gente que lo mira por una perspectiva porque si él él es como es si él sabe sabe como es que yo él es él yo soy que miro la gente usted él es competidor sí porque él dice yo digo él se compite él mismo y qué es lo que molesta a Jermaine si es un competidor eso es bueno para el equipo yo no sé yo lo que no me entiendo es como como te digo que a veces la gente como que vive vive encima de él pero que a él le gusta sus redes y sus cosas y a veces son los mismos los mismos fanáticos y hace caso a eso y discute y cosas no sé si discute pero le gusta las redes le gusta sus redes y tú sabes que a veces él pone su vaina pero tú lo ves tiene mucho ya que está tranquilo que no está jodiendo ni con nada de eso o sea que yo he visto pero que Jermaine bien Jermaine en su crujado está en su equina en esta parte en su vaina es lo mismo que yo veo bueno Riva tú gastaste grandes ligas muchos años esperando eso cuando te toca esa oportunidad cómo te dan la llamada y esa noticia y cuéntame un poquito sobre esa experiencia que aunque no fue tanta fue una bonita experiencia que te dio la oportunidad de estar en un gran equipo como los padres de San Diego estar ahí detrás no era lo mismo por decirlo de una manera distinta a otro equipo era un equipo que debía también dar más exacto eh grande liga sabe que era el año de la pandemia 2020 cuando me fui a preparar de aquí que me fui 2020 llego allá llega la pandemia estamos en epitrenes yo me quedo allá el año entero con el equipo de grandes ligas en el bullpen bullpen primer año en grandes ligas ya 2020 pero que no estoy activo no tú estás que echando en grandes ligas pero le estás en el bullpen a los grandes ligas exacto entonces como ahí hicieron una sucursal ahí mismo yo estaba ahí con ese grupo con el grupo propeto lo que posible iban a subir ahí estaba yo ahí habían como seis o cinco pero como ellos me habían dejado en la pandemia cuando llegó la pandemia ellos me dijeron quédate a un grupo le dijeron vayan para su casa a mí me dijeron quédate y gracias a Dios que me dijeron así porque yo tenía la familia allá el niño primera vez que va mi esposa conmigo y tenía el niño y la esposa y yo y pandemia me dijeron quédate ve para San Diego en San Diego tú iba a practicar yo iba a practicar yo en San Diego practicaba en San Diego entonces ya cuando pasa ese año nosotros pasamos para TESA el único que no estaba en el 40 men ya yo tenía mi chaqueta todo si pasaba que Dios no lo con el nombre de Rivas yo lo había a mí me lo enseñaron cuando a mí me enseñan encendido yo a mí hasta que las respiraciones me paró un chingo grandes ligas y para play yo era que me iban a activar porque habíamos pasado era un sabes que hicieron una ronda y nos metieron para allá pasó pasó no pasamos vengo para Dominicana ese fue el año que que ahí fue que comenzó la reunión de Pipe y Iván cuando yo llegué de para allá nada cuando llego allá ya 2021 tú sabes que lo primero el primer mes creo primer mes y medio de grande liga fue que te podían tener uno extra o cinco no no tenían más peloteros extra de 28 30 sí cinco ustedes tenían más jugadores por el tema de que habían comenzado de un año de pandemia para que no se lesionen tenían opciones exacto entonces yo estaba tú estaba en lo extra yo estaba en lo extra yo viajaba con el equipo normal todo normal cuando estoy allá se lesionan le cae COVID a todo a un grupo un día le cae COVID como a cuatro ahí estaba tu red sin COVID yo estoy en Colorado me dice el pichicó de bullpen si no es hoy si no es mañana no es nunca hay cuatro con COVID hay cuatro con COVID y yo tú crees que yo dormí esa noche y pasa el día nada me bajaron me voy otra vez a prepararme para irme para AAA 10 días vamos para Arizona en Arizona ya voy para el complejo me faltan como cinco días para irme para AAA me preparo esos cinco días me fui a mi AAA no toca jugar afuera primer juego el segundo juego de la temporada lo que he hecho arriba para la oficina te vas para grande liga yo dije que pero no es seguro hice el viaje para Colorado otra vez allá estoy en Colorado al otro día llego temprano a hacer mis pesas llego en mi primera guagua para ver si me llaman para la oficina que para ti no es nada tan 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 extraño porque ahí tú tenías un ambiente de grandes ligas o sea al final no fue bueno va a jugar eso es lo único diferente pero tú estabas en ese ambiente exacto y cuando llego están los muchachos ahí Miguel Díaz me recuerdo y nada Bill Crisma uno que vino con que te subían que te subían y yo no me han dicho nada no me han dicho me llamaron para la oficina y me dijeron mira no te vamos a poder subir no te vamos a activar por la razón de esto y esto que si te activamos hoy te vamos a perder y no queremos activarte así que era por COVID que me iban a activar o sea que hubieron muchos debutantes que lo activaron por un COVID cogí un turno un día y lo bajaron entonces yo me explicaron para atrás otra vez sin jugar sin jugar duré tres días ahí cuatro días duramos ahí en Colorado y de nuevo para atrás y si no te activan el sueldo tampoco se liga menor igualito el viaje y una dieta el viaje y una dieta y nada y come bueno tú sabes que grande liga grande liga y yo tenía unos padrinos ahí que eso eran uno para hablar de tus padrinos también y nada cuando cuando bajamos estoy jugando ahí me está yendo bien y ya nos toca jugar contra Hilton Fran B. Valdés yo tengo desde liga menores jugando contra él casi todos los años cuando estoy en San Diego en el doble A no desde los años míos sino sabes que llegó temprano y yo estaba allá Fran B. Valdés nos toca enfrentarlo y está un aguacero y estamos ahí hablando con el piche y esto aguacero en la menores en la menores en triple A y no que y yo suspenda en el juego ya porque el pichincón de yo era latino y me dijo es que tiene que pichar porque la semana que viene le toca abrir en grande liga obligado y tiene que pichar empezamos un juego a las 8 de la noche y eso es así tiene que pichar yo pensaba que eso nada más se daba aquí el propeto papi pichó le he cogido tú y relajando bateando pues yo no sabía que en 5 días me enfrenté jugamos otro juego nos tocó viajar día libre y le digo yo a la esposa mía y el otro queche está lesionado el otro pero ellos quieren como ya tienen un par de días y yo díjale que es raro que Karatini tiene 3 días 4 días jugando 3 días jugando que es lo que pasaría y nos estamos viendo un vino la mujer y yo ahí en AAA que llegué yo llegué día libre y nos sentamos ahí afuera en el apartamento a beberme un vino y estamos hablando ahí incluso estaban yo creo que planeando comprar esta casa planeando comprar la casa estaban como meter en el ligo y cuando tú has gritado mucho en esta entrevista arriba tú estás gritando mucho y que grito y grito y grito como un lío que un lío entonces cuando la llamada al otro día al otro día nos toca jugar jugamos en AAA en AAA jugamos en el quinto inni ya sabían que yo voy para arriba pero el poder primera me dice a mí ni te despegue acabo yo de una línea y me dijo ni te despegue quédate ahí mismo y yo me quedo cuando a mí me digan esa noticia a mí los pies en el quinto inni no me la dieron terminando el juego me di en esa noticia a mí los pies explotados oye ahora sí va para arriba pero tú no pudiste haber pensado que iba a pasar lo mismo o sea tú pudiste pensar me van a subir otra vez a lo mismo o ya te dijeron no ya sí no porque me dicen eso entonces me dicen no te despegue yo me quedo será otra vez lo mismo lo mismo y ahí están diciéndolo porque tú sabes esos americanos se meten de una vez en su grupo su cosa culano está lesionado culano está lesionado seguro tú te vas así me dijo un americano a mí pero que para lo mismo para yo tallar y devolverme y con quién fue tu primer juego en grandes liga contra houston la amé quedé aquí mismo dinerson dinerson fue que yo le queché el primer juego tu primer partido mi primer partido y qué tal ese día me le enfrenté me le enfrenté a a Fran B. Valdés en cinco minutos tú metiste un palo arriba y todo en grandes liga el segundo juego tempranito metiste un jorrón sí el segundo juego a Grinking a Sac a Sac Grinking la greca y tus padrinos entonces tú hablaste de eso estuviste contento más feliz que yo porque tú sabes que dile a la gente quiénes son los padrinos porque yo sé que tú eres compadre de Fernando Tati ese es tu amigo y yo te he visto como ustedes se tratan cuando estabas en el equipo y él jugaba y pero quiénes más son tus padrinos porque está al lado de padrinos personas que tienen más tiempo que te que están contigo que te dan apoyo cuáles han sido eso ya en sentido general los que te recibieron los que te dieron apoyo a ti los que fueron tus mentores en las mayores no los que me recibieron ahí el grupo de latinos que estuvo ahí eran todos toditos toditos incluso Hugh Darvish Hugh Darvish Hugh Darvish me hizo un regalo te hizo un regalo sí me regaló él mismo me dijo él mismo me dijo antes de juego antes del segundo juego me dijo cuando dé tu primer gi te tengo un regalo me lo dijo así mismo y me diste un regalo pero que yo yo siempre le quechaba como ya yo yo le quechaba a Bullpen y siempre estaba como traqueando siempre estaba ahí al lado de Caratini Caratini con Caratini pues como como te digo sabes como Carlos aquí lo que tú aprendiste ahí en Grandeliga tú como haces reporte como esto yo le preguntaba y lo vivía molestando le decía a veces me dime Caratini y le decía bichote bichote dime no no trata de hacer así busca así busca así y todo eso de hacer los reportes y todo eso me lo inculcó y qué fue lo que te regaló el japonés porque eso es japonés una mochila una mochila de esas que usted ya sabía entonces japonés y Manny Hossman Machado Manny Hossman Profar cómo es Fernando Tati realmente arriba porque en mi lista él es el pelotero más completo entre todos los dominicanos de Grandeliga para mí en mi lista pero cómo es él más allá del juego de pelota normal normal él es cómo te digo tipo que le gusta estar en La Paz campo él es campo metido eso es lo que le gusta pero se ve más eléctrico se ve más eléctrico porque yo creo que esto se le exige la guarda para cuando tenga el terreno porque a él le gusta estar en los campos metido rodiendo con su finca y así eso es él y qué hace Tati aparte de ir al campo o sea por ejemplo en el camerino que él hace él juega no juega domino oye escucha música ¿cómo es él? no él escucha música todo así mismo como eléctrico de un pronto se activa ese es él como está tranquilo tranquilo calmado meditando eso sí hace lee mucho medita mucho ustedes salían juntos a comer sí ay con quién voy a salir ese era tu pana sí no no salían salían mucho el grupo la amé por un ejemplo salían de los juegos en la habitación vuelven a comida vengan para acá vuelven a comida comían planchado tu mejor experiencia yo digo que sí en el béisbol sí una de las bonitas experiencias que yo he tenido son esas cuando cuando iba corriendo la base mi primer home run esa fue una buena gracias señor sí tanto que luchaste sí porque tú duraste 10 años para dar un home run en la liga también tú te relajas con eso y fue un regalo y diste un home run en el segundo juego de la liga los 10 años en San Francisco para dar un home run la historia de que te dieron unos cuartos ahí y que te reunían unos pesos por ese home run pero que Ozuna fue el líder del grupo oye 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 si la saca te vamos a estos cuartos espérate 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 Ozuna no es así Ozuna es más de ahí te voy a decir ahora ay Dios mío el que empezó con eso fue el mismo Tati Tati Junior sí tú eres un muerto tú sabes que él tiene un primo Wilfred Wilfred Vera que tiene muchas fuerzas el muchacho fue un home run entró ya la semana home run y yo dije mira este muerto y tú con 10 años aquí y atacando y atacando y ya tú sabes y él comenzó y me dijo te voy a ofrecer tanto si lo haces Tati sí y yo le dije a los muchachos como somos panas y Hansen comenzó con el micrófono a vocear me ofrecían mucho sí los tigres los del equipo sí pero no dije nada el único que yo ¿cómo así? porque yo tengo una historia que tú te fuiste ese día con 200 mil pesos no 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 Ozuna que llegaron a 185 mil Ozuna Ozuna ni estaba y desde que tenga sí sí o sea que el día de home run no te dieron un peso fue después que apareció Ozuna no Ozuna Ozuna no el día de home run Ozuna y una vez bregó después de juego él no se iba tú estás diciendo que no estaba no estaba cuando estaba hablando Hansen ese fue Camerino exacto eso fue afuera en el play y cuánto era que te estaban ofreciendo tú sabes los números tú te lo aprendiste porque allá arriba me lo dijeron no no pero que ya hasta los trabajadores le preguntaba a Hansen decía no yo voy a dar 2 mil y otro decía yo voy a 2 mil pero después no aparecía ninguno de los 2 mil ni los 3 mil ni los 5 mil ya lo sabes y Tati que te dio los pesos sí de una vez eso no lo ha depositado pero después diste otro sí después de otro y después diste el otro ahí nada Ozuna otra vez oye Ozuna es un tremendo compañero la gente no y oye oye como esto yo he escuchado muchas personas oye esta neta de Ozuna lo miraba un día me dijo que eso no se me va a olvidar me dijo no haga swing así yo miraba para el lugar yo tenía 2 extraes 2 extraes y una bola me dijo no haga swing yo me quedé bola 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 entreído dije yo y es verdad que yo no voy a hacer swing y entreído te quitó el bate no swing punchado ya sí bola era bola también y me dijo yo te lo dije que no hiciera swing y de ahí para allá por un ejemplo yo iba a batear yo lo miraba he escuchado bueno para conectar 40 honrones en grandes ligas hay que ser buen inteligente no solamente basta con la fuerza y he escuchado personas hablando de esa parte de ese elemento de Marcelo Zuna la parte intelectual y me dijo y me decía a mí sí no y me decía a mí cuando yo tenía que hacer swing ¿cuáles son tus metas arriba? nada mi meta son tratar de dar lo mejor de mí crear como ¿cómo te digo? como que los niños cojan un ejemplo de mí en lo que que tú no te puedes limitar porque te digan esto 10 años sin jugar después ahora tienes 3 años y un titular de la liga exacto tú no te puedes limitar porque te digan una cosa que tú esto que tú lo otro que no puede en esa cosa tú no te puedes coger esa limitación el único que puede decir la cosa eres tú mismo y tú decirte tú mismo evaluarte tú mismo yo digo que no hay mejor evaluación que la te haga tú mismo sinceramente ¿cuáles son los mejores peloteros de esta liga actualmente? o sea tú tienes que coger 5 tipos que batean ¿cuáles son esos 5? que batean 5 tipos que batean en esta liga olvídate de la edad los 5 que tú entiendes tú eres catcher tú sabes de lo que estás hablando mira ahora eh Lake Junior Lake está en tu lista está en mi lista de lo que siempre Junior Lake Jairo Muñoz Jairo Batea ¿cómo que sí? está en tu lista no no lo estoy ratificando claro ese está en tu lista sí Jairo ¿qué más? Bonifacio Emilio el capitán azul ¿qué clase? no no ¿qué clase de 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 jugador y tú que has estado con él dos series del Caribe consecutiva allá adentro como Emilio es duro te ha puesto hay que hay que hay que dársela hay que dársela lamentablemente juega su juego fuerte y tú sabes uno tiene que dársela quien la tenga dos más yo quiero dos nombres más me has dado tres bateadores bateadores que estén ahora los últimos años los últimos años Hansel no se puede quedar Hansel Alberto hay otro hay otro espérate que lo tengo ahí pero tiene dos Mel Rojas Mel Rojas Junior ese otro y Yamarco no está en tu lista Yamarco también pero fue el primero que yo dije no fue Junior Lake ah fue Yamarco Yamarco Navarro es que hay mucho hay mucho y ahora están subiendo unos no por lo que están subiendo un año y cosas déjalo que abaniquen déjalo que abaniquen un año cualquiera le va bien tiene que durar como tiene Yamarco como tiene Junior como tiene Emilio y Mel todos tipos Hansel tú mencionaste tipos que son de la crema innata de esta liga tus mejores tres lanzadores en en tu carrera tuyo y los que estás mirando fuera de la liga dominicana ahí no se puede quitar el mérito a de las cinco letras César ese es tu mejor lanzador ese es uno de los de los que yo he visto que el mismo Raúl Valdés Raúl señores dos veteranos que siguen haciendo su trabajo bien tú sabes quién y este año fue que yo dije contra es bueno es duro y en los momentos Closh Smith Rogers en los momentos Closh el tipo dice voy saca la cara si tú sabes no había tenido que van a detener al compañero ni nada por el estilo pero un guerreador una historia de 20 años jugando pelota un guerrero y Jairo Asensio que la gente tanto que lo critica que te parece Jairo el rey de los juegos salvados en República Dominicana en series del Caribe y en donde quiera que ese hombre está jugando que te parece a ti bueno el hombre ya no que no se ríe él no tiene él no le pagan para reír si él le pagan para hacer su trabajo tiene sus cosas no tiene que yo han dicho muchas cosas de él no sé que los van a que van a atacar pero tú eres catcher tú sabes lo que está diciendo pero el tipo el tipo la tiene cuando pasó esa línea blanca es un problema este juego es mío tú ves el mejor dirigente el dirigente que para ti respetando a todos saca dos dos tipos que tú aprendiste con ellos y que te sientes muy bien muy bien con ellos en la República Dominicana en la Liga tú has tenido mucho porque aunque has jugado más en los últimos tres años pero tú has tenido una historia de más de diez años en la Liga de quién aprendiste aunque no jugabas tanto que a veces a veces tú no jugabas esa comunicación llega pero ya después ya tú tenemos que tú eres titular si tú si tú tienes que escoger a dos tipos que son para ti ¿cuáles son esos dos? el manager de lo que yo aprendí lo mejor es dos para ti para la persona de Wester Riva para la persona lo mejor de los que me han manejado que me manejó allá en Venezuela me manejó José Oferman él fue mi manager en Venezuela en verano o en la Liga Venezolana en verano año pasado con los delfines mío y aquí en la Liga Pipe Luis Urreta que es un Liga ahora porque como gerente uno como que se le olvida que el tipo fue el campeón con el equipo gigante como dirigente el tipo tiene su urbana pero el tipo fue uno de los que o sea aprendí él apostó a ti sí él apostó a ti desde y apostar es que también la consistencia del trabajo mío también porque yo digo que a veces si uno mismo él te veía Pipe está en Estados Unidos Pipe te veía Pipe observa y él creyó que llegó el momento ¿qué piensas de los árbitros dominicanos? ¿te gustaría volver con los árbitros norteamericanos o piensas que estamos bien? es que yo no tuve en la época pero tú estabas ahí mirando no pero tú sabes que eso no es lo mismo a veces yo te dije a ti que los primeros años a veces que el error que uno comete que uno viene para acá sí yo voy hasta ahí yo tengo el equipo pero si tú no si tú no pones temprano en tu carrera no vas a aprender para que cuando te llegue no se te ponga rápido el juego ¿te quedas con los dominicanos? no 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 sé yo yo lo que digo es que que la revisión que este año la revisión se revisan demasiado hubo bien demasiadas revisiones hubo muchas y ahí se perdía el tiempo que se ganaba en el reloj demasiada revisión y que no sé que traten de que la nueva camada que está subiendo ahora mismo yo se lo comenté a uno a uno de ellos siempre se lo comento y tengo buena relación con todito ¿a ti no están expulsados? no es que yo se lo digo claro y ellos saben si yo si una cosa es así es así tú le has dicho oye eso te se nos trae se lo digo clarito ¿cómo tú lo dices? cuando voy lo veo por ejemplo yo estoy que echando tampoco se lo digo alante del bateador pasó me paré eché para atrás eso estaba detrás o eso estaba detrás y a veces a veces cualquier cosa ¿dónde tú tenías ese? cuando el bateador le dijo ¿dónde tú tenías ese? yo creo que estaba un chimbola se lo digo si estaba aunque te trae porque yo te respetan así me respetan mucho a veces me dicen tú no lo metes al medio a veces a veces yo como con el calor del juego a veces contra me pongo y hago mucho body language que tú sabes quién quién me ha me ha vivido cascoteando a cada rato Luis Cruz que es ese otro que tiene mucha influencia en lo que en lo que yo soy en lo que tú eres hoy en el oeste Rivas de los últimos tres años exacto Luis Cruz el que estaba con los gigantes ese tiene mucha influencia porque como te digo mira yo mirando estado de whatsapp vi un estado él bloqueando y yo le dije pero yo no puedo hacer eso yo no lo puedo hacer y yo dije que jugué grande liga yo me dije yo mismo yo le escribo le digo mira mi hermano yo quiero comenzar a trabajar eso me dijo no no hay problema tranquilo y en romana nos tocaba jugar en romana y ahí empezamos y vendí ahí gracias a Dios hasta el día de hoy mejoraste se ha visto el cambio tú crees en Dios sí Wester si tú tienes la oportunidad de pedirle algo a Dios decirle algo a Dios no siempre hay que pedir eso es una decir pero no hay que pedir siempre que sería lo que le dirías a Dios ahora que gracias que gracias gracias por mantenerme saludable y no dame la fuerza día a día para cuando para levantarme y tratar de dar lo mejor de mí y tratar de de aprovechar el día lo más que pueda los momentos de práctica lo que sea que te hacían de ese día tratar de aprovecharlo lo más que pueda si es juego lo que sea que no se sabe cuando va a llegar cuando yo no voy a tener eso por ejemplo yo digo del juego y eso que eso lo pensé lo venía yo pensando sabes todo último todo último en esta temporada en el round robin en la final y en la serie caribe que cambiarías tú de tu vida si pudieras hacerlo de tus decisiones de mis decisiones eh como te digo no he escuchado y que pero uno aprende también de eso de las decisiones que uno ha tomado a veces uno aprende son para uno aprender para saber cuando o sea uno nunca sabe cuando es el momento sino como te digo como que este trabajador que yo soy de unos años para acá no era el mismo que era cuando yo estaba jovencito que eso me limitó mucho y por un lado me alegro más la carrera cuando yo empecé suerte que empecé bien temprano no tan temprano pero empecé a hacer mi gimnasio y eso que que de ahí es que ha cambiado mi carrera tú hubieses comenzado antes si hubieses cambiado esas cosas esas cosas quien sabe puede ser que sí puede ser que no si tú vuelves pudieses volver a escoger un lugar donde nacer donde sería aquí mismo en Agua en Agua tú te sientes profeta en tu tierra te sientes querido aquí me siento querido si profeta no querido es un lío tú eres de un sitio y a veces no tienes esa bendición de sentirte así tú te sientes así yo me siento así vas a México ya tienes contrato para ir a a México Leones Yucatán ¿se acabó Grandes Ligas para ti o eso todavía está en tu cabeza? eso está en mi cabeza eso está en mi cabeza todos los días que me levanto esa es mi meta que yo vuelvo que no pase pero no por mi falta de trabajo que Dios no lo quiera esa es otra cosa esta es tu primera experiencia con Yucatán si en México también y en México fuiste a Venezuela pero en México no bueno México es una liga que yo creo que merece más respeto del que mucha gente le da la liga de México ha cambiado muchísimo de los últimos años a los últimos cinco o seis yo creo que el nivel que está emigrando a esa liga es súper bueno y yo creo que todavía no tiene el respeto ni los méritos de parte de la fanaticada que se ha quedado con el chip de antes es una liga de mucho bateo de muy pobre picheo ¿con qué idea te vas tú a México? yo digo que tratar de dar lo mejor de mí no tratar de hacer más de la cuenta tratar de ser ¿cómo te digo? yo tengo mi plan y yo estuve hablando con quien yo bateo aquí se llama Kelly Mercado y estuve hablando sobre el plan que nosotros tuvimos antes de empezar la temporada de invierno y yo le expliqué el plan que yo quiero para esta temporada cuando yo me vaya es casi similar pero es que tengo que enfocarme en el plan como de base la preparación para poder exigirle al cuerpo ya cuando esté en la temporada ya pero tú estás claro que México no es tan paciente que he visto por ejemplo Carlos Pablino lo despidieron bateando 350 o sea estamos hablando de una locura por la razón que tú quieras y hemos visto más casos de eso tú estás consciente de que es una liga menos paciente yo estoy consciente de eso yo estoy consciente de eso pero yo le pongo la cosa y que puede de un equipo a otro que sea la ventaja eso sí pero lo único que yo digo es si yo estoy haciendo mi trabajo no depende de mí no depende de mí si ellos deciden no dame la oportunidad y quieren dejarme libre ya son decisiones de ella no porque yo no di mi trabajo no hice no no puse mi 100% en mí mismo para prepararme para yo poder entregar el 100% cuando yo tenga este reino Riva gracias por recibirnos en tu casa despídete con un mensaje a la fanaticada de los gigantes a la fanaticada que no sabía nada de lo que tú estás diciendo hoy a la fanaticada de un equipo que tú tienes las puertas abiertas para regresar gracias a la agencia libre a la fanaticada que te vio crecer que te vio como jugador por 10 años no 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 que no que esto es un negocio yo lo he dicho ya varias veces y a veces con quien uno negocia uno no tiene que salir como mal nosotros salimos bien todos los términos y todo y a veces la palabra ocena a veces que vocean los fanaticos a veces la palabra ocena uno no uno la obvia no la merece y como que como te digo y y no que que todo un negocio y yo no no tenía como te digo si tú si tú me habías preguntado cinco años atrás que si yo tenía planes de salir no no lo tenía pero como que como dice la vida da mucha vuelta y es una tómbola y no yo a darte la gracia a ti y a ustedes que vinieron que bienvenido estamos a la orden y no nos vemos en septiembre en octubre en octubre con los toros de la este romana le debemos una cosa ya ustedes saben ahí está que es hogareño Rivas es hogareño Rivas le gustan sus árboles su matica su hamaca es hogareño gracias a ti a tu familia por recibirnos a nuestro equipo de trabajo a Oliver al chino a todos los que están involucrados por supuesto y que y que como yo le gusta este tipo de conversación porque aprendemos mucho le damos la oportunidad al deportista de de expresarse de que muchísima gente tenga la oportunidad también de escucharlo y que básicamente sea lo mejor para ti en tu carrera y bueno si se vuelve a dar como tú estás señalando mucho que den una deuda yo espero en el señor que no la pueda pagar este año pero que eso no eso no depende de mí porque como yo estoy de otro lado a mí me gustaría que se la paguemos a los de nosotros porque también tenemos una no pudimos terminar las cosas como la planificamos te agradezco mucho el tiempo Rivas nuevamente y de verdad te deseamos además muchas bendiciones ahora en tu en tu tiempo por México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!